Vivimos en tiempos emocionantes. La tecnología avanza a un ritmo vertiginoso. La inteligencia artificial ya no es ciencia ficción. Está aquí y está cambiando todo. ¿Qué es exactamente la IA? Son máquinas que aprenden a pensar como nosotros. Desde coches autónomos hasta medicina personalizada, la IA impacta nuestras vidas. Esta tecnología puede resolver grandes problemas del mundo, pero también presenta nuevos desafíos, especialmente para los jóvenes. El futuro ya está aquí y está impulsado por la IA. Una de las mayores preocupaciones sobre la IA es su impacto en los empleos. ¿Reemplazarán los robots a los humanos en el lugar de trabajo? La respuesta es compleja. Algunos trabajos, especialmente las tareas manuales repetitivas, corren un alto riesgo de automatización. Sin embargo, la IA también creará nuevos empleos. Estos trabajos requerirán habilidades que las máquinas no poseen. Necesitan desarrollar habilidades en demanda en la era de la IA. La clave está en centrarse en habilidades que complementen a la IA. Esto incluye la resolución de problemas y la colaboración. La IA no solo está transformando el lugar de trabajo, sino que también está revolucionando la educación. Los métodos tradicionales de enseñanza y aprendizaje se están poniendo en tela de juicio. Las herramientas impulsadas por la IA pueden personalizar el aprendizaje, proporcionar información instantánea y hacer que la educación sea más accesible. Imaginen un mundo en el que cada estudiante tenga un tutor de IA personalizado. Este tutor comprende sus fortalezas, debilidades y estilo de aprendizaje. Proporciona lecciones y apoyo personalizados. Esta es la promesa de la IA en la educación. Sin embargo, también hay desafíos. El uso de la IA en la educación plantea preocupaciones éticas sobre la privacidad de los datos y el sesgo algorítmico. Tenemos que asegurarnos de que la IA se utiliza de forma responsable y ética en la educación. Debe empoderar a los profesores, no sustituirlos. Si bien la IA presenta desafíos, también crea nuevas y emocionantes oportunidades para los jóvenes. La demanda de profesionales de la IA se está disparando. No hay suficientes trabajadores cualificados para cubrir estos puestos. Esto presenta una gran oportunidad para que los jóvenes se incorporen a este campo en rápido crecimiento. Pero no hace falta ser informático para trabajar con IA. La IA se está integrando cada vez más en todos los sectores. Tanto si te interesa la sanidad, las finanzas o las artes, habrá oportunidades de trabajar con IA. La clave es ser adaptable, curioso y estar dispuesto a aprender nuevas habilidades. No tengas miedo de experimentar con nuevas tecnologías y explorar diferentes trayectorias profesionales. Los algoritmos de IA ahora pueden componer música, escribir poesía e incluso crear arte. Esto plantea preguntas fascinantes sobre la naturaleza misma de la creatividad. ¿Sustituirá la IA a los artistas humanos? No necesariamente, pero sin duda cambiará el panorama creativo. La IA puede ser una herramienta poderosa para los artistas, ayudándoles a superar bloqueos creativos, explorar nuevas ideas y ampliar los límites de su oficio. Es probable que el futuro de la creatividad sea una colaboración entre humanos e IA. Al abrazar la IA como socio creativo, podemos desbloquear nuevas formas de expresión y ampliar los límites de la imaginación humana. Sección 6. Navegando por el laberinto ético. A medida que la IA se vuelve más poderosa, es crucial abordar las implicaciones éticas. Los sistemas de IA se entrenan con conjuntos de datos masivos, y estos conjuntos de datos pueden reflejar y amplificar los sesgos existentes. Esto puede conducir a resultados injustos o discriminatorios, especialmente para las comunidades marginadas. Por ejemplo, un sistema de IA utilizado para la contratación podría perpetuar los prejuicios de género o raza si se entrena con datos sesgados. Es esencial desarrollar sistemas de IA que sean justos, imparciales y transparentes. Los jóvenes tienen un papel crucial que desempeñar en la configuración del desarrollo y el uso ético de la IA. Necesitan ser conscientes de los riesgos potenciales y abogar por prácticas responsables en materia de IA. Sección 7. Preparándose para los trabajos del mañana. Entonces, ¿cómo pueden los jóvenes prepararse para un futuro dominado por la IA? El primer paso es desarrollar una base sólida en las materias STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Estas materias son esenciales para comprender los principios subyacentes de la IA. Sin embargo, las habilidades técnicas por sí solas no son suficientes. Como se mencionó anteriormente, la IA también creará una demanda de habilidades que las máquinas no poseen, como la creatividad, el pensamiento crítico y la inteligencia emocional. Estas habilidades son difíciles de automatizar y serán muy valoradas en el lugar de trabajo impulsado por la IA. Los jóvenes deben centrarse en desarrollar un conjunto de habilidades completo que combine la competencia técnica con las habilidades centradas en el ser humano. Esto los preparará para una amplia gama de carreras en la era de la IA. Sección 8. La importancia del aprendizaje permanente. En un mundo en rápida evolución, la capacidad de aprender y adaptarse es más importante que nunca. Atrás quedaron los días en que se podía aprender un conjunto de habilidades y confiar en ellas para toda la carrera profesional. Puede que los trabajos del futuro ni siquiera existan todavía. Por lo tanto, es crucial que los jóvenes adopten el aprendizaje permanente. Esto significa actualizar continuamente sus habilidades, explorar nuevos campos y ser adaptable al cambio. La buena noticia es que hay más recursos disponibles que nunca para el aprendizaje en línea, el desarrollo profesional y el desarrollo de habilidades. Los jóvenes necesitan aprovechar estos recursos y cultivar una mentalidad de crecimiento. Sección 9. Forjando un futuro con la IA como aliada. El auge de la IA es un momento decisivo en la historia de la humanidad. Presenta tanto desafíos sin precedentes como oportunidades extraordinarias. El futuro no está predeterminado, es algo que creamos. Los jóvenes tienen un papel crucial que desempeñar en la configuración de este futuro. En lugar de temer a la IA, deberíamos abrazarla como una poderosa herramienta para el cambio positivo. Aprovechando el poder de la IA de forma responsable y ética, podemos crear un futuro más equitativo, sostenible y próspero para todos. El futuro no es algo que nos sucede, es algo que creamos juntos. Trabajemos juntos para garantizar que la IA se utilice para el bien y que beneficie a toda la humanidad. Sección 10. Una llamada a la acción para las mentes jóvenes. El futuro está en vuestras manos. El auge de la IA es una llamada a la acción para los jóvenes de todo el mundo. Es una llamada a ser curiosos, a ser creativos y a ser valientes. No tengáis miedo de desafiar el statu quo, de pensar diferente y de encontrar soluciones innovadoras a los problemas más acuciantes del mundo. El futuro pertenece a quienes son lo suficientemente audaces para imaginarlo y lo suficientemente decididos para crearlo. Abracen el poder de la IA y construyamos juntos un futuro mejor. Hagámoslo realidad. El futuro pertenece a quienes son lo suficientemente audaces para crearlo.